Creo también en un joven que se acaba de graduar, hijo de Freddy Fernández, Miguel. Ay, yo lo conozco. Háblame un poco de Freddy Fernández. Bueno, Freddy Fernández es un talento que nace en la provincia de Hermanas Mirabal, en Salcedo. Un muchacho que de muy joven, oigan, politólogo, sociólogo, abogado. Freddy Fernández es un potencial en este país. Un digno representante del Ministerio de Agricultura. Un hombre pensante. Felicidades a ese querido amigo Freddy Fernández. Amigo mío, viajábamos todos los martes a Santo Domingo ante un proyecto de corriente magisterial que teníamos. Bueno, pues su hijo, Hacel Ramón Fernández, también estuvo graduándose ahí su maculado. Míralo a hijos de Freddy Fernández, un saludo especial para ese distinguido hermano mío. Y si eres hermano mío, soy tío del hijo. Y sobre todo, Pancho, yo considero... Yo lo saludé al hijo de Freddy, un joven muy capaz, humilde y de disciplina. Tú sabes, Pancho, que Freddy, el de los pocos políticos que ha creído en este proyecto de Sabadón, es Freddy Fernández. Sí. Hacel, felicidades. Hacel, así mismo Hacel Ramón Fernández Tavera. Ese fue el día de ayer. Licenciado en Contabilidad. Eso fue en San Francisco de Macorís. Qué buen talento. Miren, ahí se parecen los dos. Ahora buena, déjamelo ahí, dámelo aplauso, Fernando, a la juventud. Ahí está, dale aplauso, Fernando. Que viva, que viva la juventud. El país marcha seguro. Felicidades. Quiero reiterar el saludo para el licenciado Junior Ramírez, que está, ¿verdad?, con una situación de salud. Te vas a recuperar, amigo. Toma una foto de Junior, Catherine, o algo ahí, búscame algo, que Junior merece lo mejor. De aquí voy yo para allá, para donde Junior. Ese es bueno. ¿Qué tiempo tú tienes como hermano de Junior, haciendo programa y todo, Miguel? Veinticuatro años. Nosotros empezamos desde 1999, esa gran amistad. Sí. Y nunca la hemos roto, nosotros. Quiero felicitar a Junior, que ha podido soportarte durante todo este tiempo. No, es fuerte, es lo más fuerte. Y eso, que usted no ha abandonado, porque Junior no ha abandonado, porque tiene, Junior no ha abandonado, porque usted luego tiene dos años como amigo con él. Al tiempo, Junior no se dará cuenta quién es usted y le va a sacar el pie. Voy para cuatro años. Usted está hablando ahí que le va a sacar el pie al doctorcito, no lo dudo. El doctorcito no vale dos centavos. Voy a una pausa, que es necesaria, pero antes de la pausa, la pregunta del día en pantalla. Gracias, Gaby. ¿Cree usted, Miguel Pérez, ustedes que me están viendo los televidentes y todo el staff de Sabadón, que el gobierno, el presidente, ha hecho buen trabajo acerca de los haitianos? Si ha manejado bien la situación con Haití, ese es el tema, la pregunta del día que tenemos después de una pausa breve. Y es para el pueblo, el pueblo que interactúe. Pero usted, ¿qué piensa brevemente y deje la pista caliente? El control que ha habido en la frontera ha sido algo extraordinario. Se acabó el peaje en la frontera. Yo entiendo que sí, que si no hubiésemos tenido un hombre con pantalones, tuviésemos aquí los 15, 10 millones de haitianos en República Dominicana. Ramón Tolentino hizo una marcha ayer en contra, dice que el gobierno no ha hecho el trabajo que tiene que hacer ahí. ¿Qué usted opina sobre lo que hizo Ramón Tolentino? No, solamente preguntarle a Ramón Tolentino que cómo sabe él los puntos de droga, que cómo sabe todo el delincuente, que por qué tiene tantas relaciones con toda esa gente. Bueno, porque él le manda mensaje, le escriben. Me voy a una pausa ya, Ramón Tolentino y usted, cuando se vean, se entran a trompar.